Buenas noches y bienvenidas, un placer de nuevo estar con ustedes compartiendo el programa de Gota a Gota con Serenity. Y hoy estoy hablando, mi nombre es Belia Jackson y es un placer estar con ustedes. ¿Qué es Gota a Gota? Gota a Gota es un enfoque detallado del aceite. Es una oportunidad de conocer mejor su composición y sus usos. Entendiendo mejor el aceite, podemos ofrecer mejor recomendaciones y mezclas. Esperemos que disfruten de esta clase. Los perfiles del aceite esencial. Estamos hablando de la mezcla de Serenity. Conocida como una mezcla tranquilizadora, es una exclusividad de Gota. Combina los aromas de lavanda, mejorana, manzanilla romana y lan y lan con los cálidos aromas del sándalo jaguayano y la vainilla. Tiene un aroma calmante y relajante. Aceites esenciales en esta mezcla fueron escogidos para disminuir la sensación de la tensión, calmar las emociones y dejar una sensación de paz. Es perfecta para difundir a la hora de acostarse para una noche de sueño reparador, para calmar a un bebé o a un niño muy inquieto o simplemente para ayudar a reducir la preocupación. El aceite esencial de doTERRA es una mezcla que vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de sus componentes. La lavanda calma el sistema nervioso y promueve el relajamiento y el sueño saludable. El cedro o cedarwood puede promover el equilibrio emocional y crear un ambiente relajante. Es rico en un componente llamado cedrol que se ha estudiado ampliamente por su capacidad para calmar los nervios. La manzanilla es relajante y calmante. El tiglato de isoamilo es uno de los principales componentes químicos del aceite esencial de la manzanilla romana. Este componente promueve sensaciones de relajación en momentos de ansiedad o incomodidad, especialmente cuando se utiliza de la manera aromática. El vetiver, uno de mis preferidos, calmante y relajante que transforma una atmósfera estresante y promueve equilibrio. El vetiver viene de una raíz que es traída de la isla de Haití y se le añade madera de hoe, se le añade sándalo, vainilla y mejorana para dar un efecto similar y sinérgico. La mezcla que solo se puede utilizar de forma tópica y aromática. La presentación en el aceite no se puede ingerir. Existe una formulación diferente en cápsulas que sí se puede ingerir y los componentes son muy diferentes. ¿Por qué es importante el sueño? Los expertos recomiendan que los adultos obtengan por lo menos de siete a ocho horas de sueño cada noche. Lamentablemente, más del 33% de la población estadounidense no está obteniendo la cantidad de sueño recomendado por la noche. Aproximadamente uno de cada cinco adultos en los Estados Unidos experimentan ocasionalmente insomnio o dificultades para dormir. Privar el cuerpo del sueño se ha visto enlazado con muchos riesgos de salud y pone una tremenda carga prácticamente en todos los sistemas orgánicos del cuerpo, especialmente las glándulas suprarrenales, donde podemos mantener niveles de cortisol muy altos simplemente por no tener las horas suficientes de dormir. El Serenity en cápsula contiene lavanda, contiene L-tianine, contiene propiedades del extracto del lemon balm que es la melisa, tiene passion flower y tiene manzanilla alemana. Estos son los componentes principales de estas fabulosas cápsulas de doTERRA. El complejo relajante de doTERRA Serenity es un singular combinación de aceite esencial de lavanda con extractos vegetales naturales en cápsulas blandas vegetarianas para ayudar a usted a obtener el sueño reparador que necesita. El complejo relajante de doTERRA combina los comprobados beneficios de el aceite de lavanda, de la aminoácido L-tianina, del bálsamo de limón, pasionaria, la manzonilla para promover este sueño y un relajamiento previo al sueño. La lavanda tiene una amplia historia en el uso tradicional con frecuencias usadas internamente para propiciar el sueño reparador, calmar el sistema nervioso y ayuda a reducir el estrés. Investigaciones clínicas experimentales confirman que la ingestión del aceite esencial de lavanda puede calmar el sistema nervioso y promover el relajamiento del sueño saludable. Cada porción de las cápsulas blandas de este complejo de doTERRA Serenity suministra los niveles de aceite esencial de lavanda recomendado por las investigaciones para apoyar el relajamiento y el sueño reparador. Este es el componente extra que tiene añadido en estas cápsulas, pues bien, escuchemos. Brinda beneficios relajantes para promover suavemente el relajamiento y el sueño. L-tianina es un aminoácido no proteínico que se encuentra en el té verde y ha sido estudiado por sus efectos calmantes en el sistema nervioso. Es estructuralmente similar a uno de nuestros neurotransmisores llamado el glutamato y el ácido gamma-aminobutírico, GABA por sus siglas en inglés, ambos de los cuales están relacionados con un mejor estado de ánimo, calmante y de relajamiento. Tienen la singular habilidad de promover el relajamiento sin causar somnolencia. Esto es clave. Estudios muestran que tal relajamiento previo al sueño es muy eficaz en apoyo del sueño nocturno reparador. Estudios clínicos de doTERRA que han realizado demostraron que esto fue un estudio controlado con placebo y doble ciego. Los participantes reportaron mejoras altamente considerables en su habilidad para quedarse dormidos con mayor facilidad. Reportaron mejoras en su habilidad para despertarse más fácilmente y sintiéndose más alertas, o sea, una mañana renovadora. Este estudio brinda apoyo adicional a la validez del uso histórico de estos botánicos y confirma la eficacia del complejo relajante de Serenity. Los beneficios principales alivia el insomnio ocasional, promueve relajamiento y un sueño saludable, ayuda a gozar del sueño renovador que usted necesita sin hacer que el día siguiente usted se sienta somnoliento, ayuda a conciliar el sueño más rápidamente y dormir mejor, contribuye al sueño reparador, calma el sistema nervioso y ayuda a reducir el estrés. Dentro de algunos estudios interesantes podemos nombrar, en el año 2014 se encontró que el aceite de lavanda no sólo disminuyó la gravedad de la diabetes inducida por el laboratorio, sino que también mejoró el peso corporal y protegió al hígado los riñones de la degeneración en animales en laboratorio. Otro estudio que fue realizado en el año 2013 se encontró que tomar 80 miligramos de aceite esencial de lavanda internamente a través de cápsulas alivió el insomnio, la ansiedad, la depresión y también mejoró los síntomas de la enfermedad del Alzheimer. Otro estudio encontró que el aceite de lavanda redujo la depresión en un 32.7% en personas que padecen trastornos de estrés postraumático. La seguridad de este aceite, para la mayoría de las personas el aceite de lavanda se tolera muy bien. El uso de serenity. El uso de serenity también nos va a dar estas características, nos va a promover un sueño reparador. Podemos difundir cinco gotas de aceite de serenity al lado de la cama o aplicar de dos a tres gotas en la parte posterior del cuello, así como también en el pecho, en la sien y en la planta de los pies. Para un estrés más tranquilo, se sabe que el aceite del serenity produce sentimientos de paz y relajación. Difunda el aceite, agregalo también a un baño de agua tibia, aplícalo en la sien, las muñecas o en la planta de los pies. Podemos disminuir la tensión que vivimos día a día. Haciendo esta mezcla va a disminuir los sentimientos de tensión y calmar las emociones. Cuando sientas que la tensión y los niveles de estrés ya están muy abrumadores, usa el aceite de serenity de forma aromática o tópica para mantener estas emociones tranquilas. Podemos obtener un baño relajante utilizando mezcla esencial de serenity. Colocamos el agua a temperatura ambiente, preferiblemente agregamos dos o tres gotas de serenity junto con el epsom salt. Siempre recordemos agregar los aceites en la mezcla de materiales secos. En este caso, el epsom salt, preferiblemente con magnesio, preparan la mezcla y de allí la agregan al agua donde van a obtener este baño reparador. Apoya la función cerebral. Los beneficios neurológicos del aceite esencial de lavanda y otros componentes como en el serenity no se limitan al estado de ánimo. Estudios realizados en ratas muestran que la inhalación de vapor de aceite esencial de lavanda puede ayudar a prevenir el estrés oxidativo cerebral y mejorar el deterioro cognitivo, o sea que puede ayudarnos a eliminar radicales libres que puedan estar depositados en este lugar. También en el año 2012, una revista molecular publicó el estudio en aceite de lavanda como opción viable para las difusiones neurológicas como son el accidente cerebrovascular. Investigadores creen que los efectos neuroprotectores de la lavanda se deben a sus propiedades antioxidantes. Tenemos varios usos de serenity y aquí en esta lámina les quiero mostrar que también doTERRA se ha encargado de agregar estos fabulosos aceites a otros productos como es el jabón de lavanda de serenity de doTERRA. También tenemos un spray que es uno de mis favoritos que ya viene preparado en serenity y lo coloco en la cama, en la almohada, en la cobija, en el momento antes de acostarnos a dormir y esto va a dar un aroma y un ambiente sumamente relajante y listos para obtener este sueño tan deseado. Tenemos algunas ideas para el hogar, les mostramos algunas mezclas, un atardecer de cítricos, agregamos lavanda, naranja silvestre y la mezcla fabulosa del citrus bliss que es una mezcla de aceites esenciales cítricos fabulosa. Tenemos respira antes de acostarte, simplemente utilizamos el dúo dinámico como le llamo yo, fueron mis aceites esenciales durante la pandemia que es el serenity y el balance. Y el espacio tranquilo es la mezcla preferida de vetiver, balance y serenity y estas dos mezclas son algo que yo uso con muchísima frecuencia, son una bomba para el sueño. Micro resumen, tenemos excelente mezcla suave y segura para la mayoría de las personas, solo para su uso tópico en presentaciones de aceite, conocido por promover la relajación y el alivio del estrés con una mezcla sinérgica de múltiples aceites con el propósito de crear relajación. No produce sueño en sí, sino que actúa como un relajante del estrés y proporciona un ambiente que favorece el descanso. Entonces, tenemos un tesoro que compartir, no perdamos la oportunidad de llevar bienestar una gota a la vez. Muchas gracias y hoy me despido con esta clase de gota a gota. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora con otra breve información del espacio de gota a gota. Muchísimas gracias, buenas noches.